hola qué tal bueno diréis que vengo muy con muchas perlas pues es que hoy vengo a hablar de mis perfumes chanel los que yo tengo porque me han dicho hay porque no hablas de tu colección de perfume diva ve yo tampoco tengo aquí una colección pero si me gustan mucho los perfumes no voy a negarlo yo hace muchos años tenía un solo perfume pero un día hablando con una amiga mía una prima mía que era muy graciosa decía dijo tú no tienes un solo perfume yo tengo solamente un perfume para que me reconozcan por el perfume yo asimo eso y me dice ay Dios yo tengo un perfume uno y muchos amantes a cabo de los años resulta que estoy ya igual que mi prima tengo ya muchos amantes y ahora tengo muchos perfumes antes tenía uno solo mira yo soy una gran admiradora de coco chanel de la figura de coco chanel yo esta biografía de coco chanel la he podido leer ya por lo menos dos o tres veces además yo creo que está serenota al libro una gran admiradora de la mujer de la diseñadora de la diseñadora y de bueno de cómo cambió porque ella fue la que sentó las bases de la moda actual esa es la verdad si no ella fue la que liberó a las mujeres del corset y de que le puso pantalones y la que nos vistió de negro ella decía no que hasta entonces no se usaba y yo en homenaje pues me quería poner yo todas mis perlas y un jerseycito negro y cargarme como a ella le gustaba cargarse con las perlas de los romanos que eran las perlas de los romanos que ella clonó vamos clonó las hizo falsas y se las ponía las falsas no se ponía las de los romanos y en fin pues eso pues yo vengo a enseñar mis perfumes chanel mira yo he usado muchos años como he dicho era fiel al chanel 19 chanel 19 que esta es la eau de toilette nunca he tenido el eau de parfum siempre he tenido el eau de toilette este perfume fue el último que lanzó ella en vida en el año 70 y ella murió en el año 71 y creo que esta se lanzó en mayo del 70 creo que se en la primavera del 70 creo que se lanzó y ella murió en enero del 71 entonces fue la última que ella supervisó y lanzó esta esta colonia si porque jode toilette es diferente totalmente a a las otras chaneles que hay es un perfume que puede gustar a cualquier persona porque es un perfume fresco terroso tiene notas herbales pero a la vez tiene una elegancia y una yo tengo una amiga que ya hay ahí yo no yo no porque huele mucho porque porque yo ahora vaya a ver que los otros que tengo no son tan amables como este y este salió yo muchas veces digo es para que te voy a poner 19 y le he hecho el 19 porque este perfume esto es yo ya te digo no he comprado nunca el eau de parfum siempre tengo el eau de toilette pero es que huele maravillosamente lo quiero es que esto es un olor tan elegante tan sumamente elegante y para mí es un olor bueno se puede usar en todas épocas por supuesto pero para mí lo veo más para el verano primavera y verano es un olor que no carga no es cargante no es empalagoso pero a la vez tiene un muchísima personalidad y cuando tú lo llevas dice ahí va un un perfume bueno los chaneles tienen un sello inconfundible e inimitable porque por muchas falsificaciones que saco las falsificaciones e imitaciones no voy a decir falsificaciones o o inspiraciones no voy a decir falsificaciones no lo dicho no pueden igualar a chanel es que es imposible no tú hueles mucho en él y hueles una inspiración y ya bien hecha que esté no no tienen ni durabilidad ni no imposible y luego después de usar yo el chanel 19 sacaron en el año 2000 yo estaba con mi chanel 19 y luego me pasé al coco más más cerca este ya es conocido que salió en el 2001 pues yo empecé a usarlo cuando salió que ahora se puso más de moda y este perfume yo me pasó una cosa que este perfume cuando salió claro salió era poco conocido y huele estupendamente tiene una salida cítrica pero luego tiene pachulis y tiene un olor tan bonito tan elegante tan sensual que te acompaña en cualquier ocasión y tiene una proyección y una duración increíble es que se nota en la cara es que esto huele esto es maravilloso pero este mira yo he olido montones de inspiraciones y es que donde llega es que tú te echa un flip de estos chips y esto huele que tú vas pasando y es que a mí no me gusta dejar mucho rastro por eso vamos no me gusta entonces yo procuro usar un poquito para no tener pues no me gusta ahí dejando el rastro pero es que esto se queda en la ropa pegada tú lavas la ropa y es que se queda en la ropa tú metes un jersey que hayas usado y no hayas y es que huele el armario es que a poquito que te hayas puesto es que es una preciosidad de perfume lástima lástima que esté tan sumamente clonado porque es que andan por ahí un montón de que yo pasa y huele y huele y lleva una una imitación de coco chanel de coco de coco no chanel perdón de coco mas masel de coco mas masel lleva una una inspiración de coco mas masel una inspiración no 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 es el bueno porque es que se nota se nota porque la elegancia que tiene este perfume cuando cuando te lo pones no es ni ninguna inspiración no llega no llega entonces yo este para mí es también lo estuvo usando solo muchísimo tiempo y ahora lo uso muy poco precisamente porque está muy clonado y no me gusta ya por eso porque está demasiado masificado entonces pues lo uso un poquito después de que me encanta me encanta me encanta yo este fue mucho tiempo el que únicamente tenía esposa el coco mas mas masccada y ahora ya una llama también después bueno he usado que también este lo usado lo pasa que esto lo tenía yo como digamos como para las ocasiones un poquito más especiales que ya lo tengo mira ya me quedan a una gotita que ya lo voy y lo voy a reponer que es el coco y eletrón bueno este también es elos de parfum este también es el coyoedro parfum Este es Eau de Parfum Coco Solo Coco Mira, este, y esto no tiene nada que ver Toda otra historia Este quizás sea el perfume más elegante Que tiene Un chanel Bueno, que tiene chanel De los que tiene antiguo Porque ahora tiene una gama que ha sacado Los chaneles exclusivos Que huelen estupendísimamente Huelen Pero vamos, son carísimos Carísimos Yo estuve mirándolo En Gibraltar y costaban Doscientos y pico euros Claro que era un bote bien grande Eso desde luego tenía bastante tiempo Pero eran caritos Y tenían unos olores Fui con una amiga mía Y yo decía, madre mía Si nos toca la lotería venimos por uno Ay, como olían Olímos uno Que es mi silla Ay, madre mía Como olía Maravilloso Pero bueno Este huele estupendísimamente Que este es Coco Coco Eau de Parfum Coco Esto es un perfume oriental Es un perfume Estoy Mira, esto sí que es para la noche Y tú sabes Ah, que me recuerda Es que claro La gente que de mi edad A lo mejor Y alguna se acordará Pero hace ya muchos, muchos años Yo era chica Había un perfume Que se llamaba Tabú Tabú de Dana De la marca Dana Creo que sí Tabú de Dana Y Y no, no, no No era de Mirugia Era Dana La casa era Dana Es que esto hace muchísimos años Una tía mía La que se lo ponía Y ese El perfume ese Este me recuerda a mí A Dana Este A Tabú de Dana Me recuerda Un poquito Así lejanamente Pero claro Yo era muy chica Y eso ya Yo hace muchísimo tiempo Que eso ya no le huelo Ni siquiera Pues esto es un perfume Fuerte Esto es un perfume oriental Es un perfume Para llevarlo de noche Para llevarlo Cuando estás muy arreglada Cuando Baja No va a dejar indiferente a nadie Para ponerlo siempre Con moderación Porque Es un perfume Que si te pones mucho Te puede hasta marear Bueno Esto es descargante Pero es tan elegante Tan elegante Esto Esto es para tenerlo Como Una reservita Ahí ¿Sabes? Como para tú Para las ocasiones Para las ocasiones especiales Pero desde luego Es un perfume Es un perfume Tiene madera Tiene Tiene también Rosas Tiene Sándalo Yo creo que tiene Sándalo Tiene Es un perfume oriental Yo lo veo Es un perfume Oriental Esto huele Maravillosamente Si no lo había olido Aprovechad y olerlo Porque Es magnífico Y luego Pues tengo Como Buena Chanelera Buena Chanelera Pues tengo Mis 5 Tengo El 5 Eau de Parfum También Que este Es un perfume Bueno Que este Archiconocido Y Este perfume Hoy me lo he puesto Este perfume Huele Estupendamente Pero este perfume No se puede Abusar de Si lo sabes Llevar Con moderación Que maravilla Si lo sabes Llevar Con moderación Yo me pongo Bueno Pongo por aquí Detrás Por aquí Detrás Si lo sabes Te pone Aquí Otro aquí Y ya está Y entonces Te da un olor Tan elegante Es un olor Aldeídico Aldeídico Es un Se dice Lo dicho Aldeídico Aldeídico Si De aldeídos Aldeídicos Tiene aldeídos Tiene Tiene también Cítricos También Pero Tiene Es un olor Tan especial Y la gente Huele a vieja A vieja Por Dios Esto No huele Este El Chalet 5 Es de verdad Bien usado Puesto poquito Y Es un perfume Elegante Elegante Distinguido Perfume Atemporal Que lleva ya En el mercado Más de 100 años Porque se la usó En el año 1921 Entonces Esto Si sigue ahí Si sigue ahí Y fue Decían que En la Segunda Bueno En la Guerra Mundial En la Segunda Guerra Mundial Dice que hacían Cola En los campos Delicio Para comprar Los soldados Hacían colas Para comprar El Chanel 5 Llevárselo Y el Chalet Mar Por igual Chalet Mar De Guerlain Que también Lo tengo Yo Chalet Mar Eso Hábrate otro día Entonces Y así Las colas Se lo llevaban Por igual Porque era Este Y el Chalet Mar Era los perfumes Más vendidos En aquella época Chalet Mar De Guerlain Entonces Esto es Esto es Pero este perfume Sí que es verdad Que yo Lo usaría Más Que hace tantísima calor En Andalucía En invierno En primavera Temprana Primavera todavía Con fresquito Y en otoño Yo en verano Verano Este Pues No lo usaría Ni tampoco El Coco Para el verano Son demasiados Sin embargo El Coco Más Marcel En verano Se puede usar Perfectamente No agobia Porque este es para todo Para toda época Para toda época Del año Pero yo tengo Para el verano Mi 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 5 Que lo Bueno Este lo Lo he comprado Yo este año Que es el Número 5 Le Que es Agua Agua De perfume Es agua Es como un agua De colonia ¿Vale? Es como un agua De colonia Sí Un agua de colonia Pero con el fondo De 5 Es decir Esto es Chanel 5 Sin 6 Lo de parfum Que es mucho más cargante Mira Esto huele Como huele Esto Como huele Esto Si no lo has olido Vete a olerlo Donde pueda A cualquier centro comercial Donde lo tenga Chanel Le El Como no sé Francés Le Le El agua Mira Esto es Cítrico Cítrico Pero Un cítrico Elegante Yo lo encuentro Un Bueno Es que no Es que Es que es Tú dices Es un Chanel 5 Pero no es esto ¿Me entiende? Esto es más fuerte Más potente Más estela Más todo Y esto no Esto es Es etéreo Es Fresco Es que te lo puedes poner Incluso después de ducharte Yo esto Todo lo he usado Todo el verano Pero mira lo poquito Que he usado Porque claro Esto se usa también Muy poquito Tampoco te vas a poner ¿Me entiendes? Y esto Esto es Esto de verdad Si no lo habéis probado Probarlo Porque Es un perfume Que lleva Poquísima gente Yo no me cruzo Con nadie Vamos Y sin embargo Es un perfume Tan elegante Y tan distinguido Tan fresco Y a la vez Con tanta personalidad No carga Se puede usar perfectamente Yo también lo usaría En toda época Ayúdame Me lo he puesto ahora En el invierno Pero se puede usar Perfectísimamente En el verano Con 40 grados Que no te vas a cansar Ni te vas a cargar Yo me enamoré Yo de De este De este Me enamoré Totalmente Este Reciente Vamos Reciente Que No lleva Que no es como El Chanel 5 Lo de Parfum Que lleva más tiempo Este Este Yo no sé si Han lanzado El 18 En el 19 Por ahí Anda No sé exactamente Cuando lo han lanzado ¿Vale? Pero Floral al deico Pon aquí O de actuales Floral al deico Mira esto Probadlo Probadlo Que os va a gustar Porque Si dices El Chanel 5 Demasiado Para mí Es como muy fuerte No es Pero Esto Siendo Chanel 5 No es Chanel 5 Yo creo que está Mira yo diría que está entre este Y este Está Está como aquí Está aquí Entre el Coco Mas Masel Y este Yo que sé Tiene como un deje Un deje de los dos ¿Saben? Para mí Vamos Ya De los que no me puede faltar Y Y tú dirás Pues entonces Irá siempre súper perfumada Te diré que Yo tengo los perfumes guardados En un En un cajón Para que no les dé Y mantenerlo No les dé la luz Y además Mantenerlo lo más preservado De tanto del calor Como del frío Posible Entonces yo En mi tocado Digamos Tengo los de invierno Los de verano Los voy cambiando Y ahora en el En el invierno Pues Bueno Yo este Que lo he sacado ahora He sacado también El 5 Y tengo también El Chalimar Y Y te diré Que alguna Que la mirada A veces salgo Y a mí Se me olvide De echarme Perfume Yo siempre digo No se me puede olvidar Perfume Que una mujer Sin perfume No tiene futuro Eso decía El Coco Chanel Gabriel Chanel Decía Una mujer Que no usa perfume No tiene futuro Pues eso Pero Casi siempre Me pongo Este El de El O El Chanel 5 El O Es que esto Es un tester Con pelo Ahí A una persona Que lo vendía Y casi siempre Me pongo este La verdad Casi siempre Me pongo este Y el Chalimar Lo tengo Como más Un poquito Cuando voy Más arreglada Más Esto Un poquito Más así Y El Coco Más Marcel Pues también Me lo pongo Algunas veces Pero te digo Tiro muchísimo Del 5 Del agua De Colonia Porque es agua De Colonia O de Toilet Del 5 Porque es que me ha encantado Así que nada Y en verano Pues tiro también Mucho del 19 Pero es que el 5 Me está ganando El 5 este Me está ganando A mí En fin Que bueno Que estos son Mis Mis chaneles Que tengo Y que si os ha gustado Así Una chanlita Así un poquito Que Nunca hablo de perfume Pero bueno Pues nada Otro día Les enseño Otros que tengo De De otras marcas ¿Vale? Y venga Un besito Y hasta otra